Varias familias que fueron reubicadas en el nuevo poblado de Dutuf, del territorio indígena de Rey Currey, ya cuentan con electricidad. Así lo confirmó la Asociación de Desarrollo Indígena Local, que junto al Instituto Costaricense de Electricidad, unieron esfuerzos para hacer realidad este valioso servicio. Estas familias habían sido afectadas por las crecidas del río Grande de Terrab en los últimos años, y la Comisión Nacional de Emergencias había recomendado reubicarlas a un lugar más seguro. Al igual que el Colegio Indígena, que ya ha sido inundado en dos ocasiones. Por lo que llevar electricidad a estas familias es un esfuerzo que se empezó a gestar desde el 2021, y tras superar varios estudios técnicos y requisitos de viabilidad, ya es una realidad. De acuerdo con Laura Borbón, representante de la asociación, este proyecto significa muchos millones que requería, aparte de los estudios previos, hacer caminos transitables y públicos, construir las viviendas, brindar el servicio de agua y otros. Gracias a Lice y a todas las instituciones del Estado se han puesto a trabajar juntos para dotar de estos servicios en un tiempo casi récord, considerando lo que eso implica. Dutu es el nombre en idioma boruca y significa el alto del ñame, por las producciones que se daba de este tubérculo en la zona.